Dockers presenta la secta del mundial. Señores, el 58 de la secta llegó. Gracias por seguirnos en esta seguidilla de podcast muy seguidos, irónicamente. Aquí estamos de nuevo. Señor Santiago Furcá, el campeón del mundo. Ya regó de catar. Si usted no ha escuchado los episodios anteriores, no sé qué chingados hace esperando el 58. La tos de perro sigue presente en el 58 de la secta. ¿Cómo estás, Santi? Bien, hermano. Bien, 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 bien. Soy un poquito enfermo, pero a tope, güey. O sea, es que ando un poco consternado, güey. Lo habíamos dicho el capítulo pasado. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, no, la neta sí quiero hoy ser un poco más serio. Güey, tú no has notado que Twitter o las redes están como inmanejables, güey. A ver, nosotros tenemos mucha experiencia. Te juro que tengo la piel más que gruesa, güey. Tú también. Yo por otras cosas, también de mi trabajo periodístico. Pero noto, güey. Yo hace años que no veo tan polarizado o no entiendo para dónde van las redes sociales, ¿no? Si ya se exagera o ya es un mame tan exagerado que ya no lo tomas en serio. O si hay que tomarlo en serio porque sí está muy fuerte. Y hablo del antagonismo, del clasismo, del racismo. Xenofobia. De la xenofobia. Que creo que se exponenció. Yo lo voy a ver desde el lado argentino-mexicano, ¿no? Con todo lo que pasó en el Mundial. Tú me puedes contar otras cosas que han pasado en Twitter en estas semanas. Pero no notas que sí ya está muy arriba, güey. Yo lo noto. O desde hace rato está así. No, ya. Yo creo que siempre, Santi, yo creo que el Mundial saca lo peor de nosotros. Porque obviamente es una justa donde vamos a competir. Aunque no tengamos nosotros como México. Los mexicanos ni teníamos esperanza, güey. El Chile nos ganchamos. Nos ganchamos en el último partido cuando íbamos 2-0. Y decir, a lo mejor el 3-0, güey. A lo mejor sí pasamos. Pero realmente, yo lo que vi en redes sociales. Estuve manejando durante la semana este tema de los Caligaris. El trombonauta se categoriza ahí. Ahí se pone el trombonauta. Trombonauta. Toca el trombón. Es un trombonauta. ¿Cuál es el trombón, güey? El trombón. Ah, con un. Sí, sí, sí. El que va para arriba. Ese mero, el para arriba y para abajo. Oye, este vato, haciendo un comentario de aficionado, pero al Chile. O sea, al Chile, al Chile, al Chile. Lo que él puso lo han puesto 3 millones más de personas. Solamente como él representaba a una banda que, irónicamente, depende mucho de sus compromisos laborales en México. Porque es una banda que trabaja mucho en México. Porque aquí le va bien. Le va mejor que en Argentina, quizás. Pues se gancha la gente en un comentario con Paco Villa. Qué triste que te cancelen por contestarle un tuit a Paco Villa. Está de la verga ese pedo. Pero realmente, güey, el vato dice cualquier cosa. Cosas que hemos dicho peor los mexicanos todo el tiempo. Pero la raza se gancha por ser figura pública, por tener este perfil. Y el vato acaba siendo corrido de Caligaris. Porque además, perdón, porque yo creo que la más. Bueno, Caligaris es muy consumido en Ciudad de México, pero más en Nuevo León y Nuevo León en redes sociales. No, yo creo que justo se metió con el universo. El brazo armado. El tuitero más fuerte, ¿no? Sí, ese es el brazo armado de las redes sociales. Pertenece a Nuevo León, aunque no les guste. Todos los estados del México no la pelan. Y también ya aparecer gente hasta fuera de aquí. Pero bueno, el caso es de que Santi acaba en ser despedido del grupo. Sale Caligari, se tarda un poquito, pero saca un comunicado y lo corren. Si usted no se enteró, ahí está todo en Twitter. Y no sé si es realmente siempre la única forma de darle solución a estas incoherencias. O sea, no incoherencias, pero esta falta de tacto, falta de tiempo en hacer un comentario que estaba fuera del lugar. Está entendible. Sí, o sea, que nos dijo culo roto, sin que no sé qué. Para empezar, yo creo que absorbemos también este tipo de adjetivos más fuerte porque no estamos acostumbrados a leerlos, ¿verdad? En lo deportivo nos habíamos estado tirando todos. O sea, realmente él no habla mal. Manden a sus jugadores. O sea, todos aquí en México decimos pinches jugadores no valen madre. Están sobrevalorados. Esto y el otro. Él dijo manden a sus jugadores a jugar béisbol o a hacer algo que sepan hacer mejor. A la NFL, no sé si es algo por el estilo. Para empezar en la NFL no tenemos oportunidad. Y en el béisbol, pues hay uno que otro. O sea, dijo algo que los mexicanos suelen decir. Pues sí, o sea, es la misma crítica que hacemos. Y la gente le decía, oye, pero los mexicanos nos estamos despedazando. Pero sí, pero un mexicano sí le puede decir a un mexicano que no vale madre. Pero otro nacionalidad no nos puede meter con nosotros. Ahí sí hay un poquito de hipocresía, ¿no? Un poquito. Sí. Tantita. Sobre eso. Y ¿sabes qué otra cosa pensaba yo? A ver, el universo tuitero. Caligaris. Yo creo que no lo despidieron. Tengo mi percepción. ¿Tú crees? Yo creo que no lo despidieron. Porque vamos a entrar a ver al juego tuitero en este sentido. Esta persona pone un mensaje fuerte en Twitter. La comunidad twitera reacciona. Ahora estamos hablando de una dinámica adentro de un teléfono en un universo tuitero. ¿Sí? De redes sociales que muchos no usan. Es una red social igual bastante elitista dentro de las redes sociales todavía, ¿no? Masiva, pero elitista. No sé cómo describirlo, ¿no? Sí. O sea, no están todos en Twitter. No, no, no. No, mucho menos. Entonces el grupo responde a esta metodología y dice, ok, eché a esta persona. Yo creo que no lo he hecho. Y si lo he hecho, ¿por qué echarlo, güey? O sea, ¿por qué? Si finalmente es algo que pasa dentro de una red social, ¿cuánto crees que realmente una discusión viral impacte a futuro en el grupo? Que te digan, como, Santiago, a mí me ha pasado. Me pasa. Ya no te voy a escuchar. Pinche Argentina. Porque Argentina ganó, ¿no? Ahora resulta, güey, ¿no? Pinches argentinos. Ganaron con trampa. No compren empanadas. Y no hagan esto. Y no. Ay, no mames, güey. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Salgo al otro día en la calle. Me encuentro con mucha gente. Eh, felicidades, Santiago, no sé cuándo. O sea, la otra vida fuera de un microcosmos a veces de hate y de ciertas cuestiones, ¿no? Entonces, ¿tú crees realmente, güey? Esta es mi pregunta de fondo. Que lo que pasa en Twitter puede afectar a Caligari, güey. O sea, que esto que pasó, la neta, tú conoces la industria de la música, conoces las redes. ¿Tú crees que ese debate o ese momento álgido impacta en Caligari, güey? Yo es que, como lo mencionaste bien, Santi, es que yo sé que Twitter es un microcosmos que a veces no se, no permea la vida real. Pero cuando un artista tiene este gran, digamos que, pues, difusión por medio de redes sociales, sí les afecta. Y ahora va a haber mucha gente. Estos vatos vienen al Vive Latino eventualmente. La gente va a estar esperando la llegada. ¿Tú crees? A ver, ¿tú crees que Caligari se va a presentar, güey? Y la gente va a silbar a Caligari, güey. Yo creo que es una posibilidad. ¿Sí? Sí, yo creo que es una posibilidad. Yo creo que no, güey. Me parece que es tan masivo el grupo, ¿no? Y quita Caligari, pone otro nombre, ¿sí? Estoy dando el ejemplo ahora porque no empiezan. Ah, porque ese argentino lo defiende. Ya sabes que empiezan con esas mamadas, ¿no? Algunos. Yo creo que no. A ver, toquemos otro. Quitemos Caligari. Otro. Otro muy... Sí, sí, sí. Este güey de intocable, güey. A Ricky. No les vamos a regresar. Ayer pusieron un meme con el Craneviter tronado y luego les puso los arrayados. No les vamos a regresar su dinero. Que el Ricky instacaba. Pobre Craneviter, güey. Le tronaron el tobillo, güey. ¿Quién llega así en un partido amistoso? ¿Qué animales es ese? Ay, güey. Ah, bueno, por cierto. Ya estaban poniendo el Instagram del vato que le pega a Crane. Ah, no. Entonces, para que se dejen caer. O sea, ya, cuidado con el linchamiento, ¿eh? Por eso, va el linchamiento público. Sí, sí, sí. A ver, lo de Ricky, ¿no? Un vato con una personalidad muy especial, güey. Muy mamón para mucha gente. Y lo que tú quieras. Un güey que no necesita lana y que está muy bien y todo. Pásalo de los boletos. ¿Tú crees, güey, que la gente no va a ir a ver Intocable, güey, el próximo show? No, pero ese boleto, digamos que... Yo creo que Intocable va a tener la oportunidad de limpiar esa mala actuación. Yo creo que a Ricky no le salió ser chistoso. Hay una... Él lo que tiene que hacer es conseguirse un animador. ¿O cómo se le dice eso? Sí, un animador, sí. Y dejar de hablar, güey. Sí. ¿No? Sí, definitivamente. O sea, no es lo suyo, güey. No es su fortaleza, güey, ¿no? No, no. Hablar con la gente y todo. Yo creo que el vato, su frustración por no poder dar el show, pues yo creo que la reflejó mal. Decir eso, no les vamos a regresar su dinero. No, sí se puede regresar tu dinero si el show se canceló. Les puede regresar el dinero. O sea, sí había métodos y mecánicas para hacer eso. Pero yo creo que ellos van a volver, van a hacer un show largo para compensar a la gente que no pudo. Pero lo que te pregunto de fondo es, ¿cuál será o consideras tú, con tu experiencia en los dos rubros, el impacto real? Es decir, Caligaris, se excede en decir que echó a la persona porque realmente eso no te va a impactar. Y le está respondiendo con la misma dinámica. Sí, ya lo eché. Es como diciendo, sí, güey, ya lo eché, güey. Sí, sí, sí. Sí, tuitero, ya lo eché. Ah, se calmó todo. Otra victoria para Twitter. Lo hemos hecho. Y no le echaron ni madres o lo que sea. Y después va a venir a tocar y, eh, güey, en México no vengas, carnal. ¿Sí? Quédate en la gira de Argentina, güey. Esa puede ser la diferencia. Intocable se va a volver a presentar ante un foro de gente que si ya hizo el compromiso de ahí, no verá silbarte. En el Vive Latino van 100, no sé, 100 mil, 200 mil personas, no sé cuánta gente va. Y que es un festival voraz, ¿no? Exacto. Y qué tanta, es como un viña del mar acá de nosotros. O sea, si la gente no le gusta, entonces yo creo que sí es peligroso para Caligaris subirse ahí. No peligroso en el tema físico, pero sabes que puede, yo creo que van a tener que hacer alguna campañita, una campaña de poder suavizar esto. ¿tú crees que sí permea? Sí, sí, definitivamente. Sí, porque también. O sea, ¿sí se sale del aspecto del celular, de lo digital? Claro, Santi, porque ahora ya las notas, las notas periodísticas, las notas de, de todos los, las tiras de Facebook, ese pedo, se trata de, eh, tromboneo, trombonauta de los Caligaris, este, se des, desprecia a México, él dice, o sea, ya se hace nota sobre eso, porque el clickbait es fenomenal, o sea, se ganchan con eso. Está tan cabrón eso, me acuerdo, bueno, cuando yo caí en esto, que lo charlamos en unos, en unos capítulos atrás, que dicen, sí, Santiago Furcade insultó a Avilés Hurtado, ¿te acuerdas? Ah, sí, que te acuerdas. Se hizo viral y hasta la esposa Avilés Hurtado, sí, lo voy a denunciar, ¿de qué madres habla? Yo nunca dije eso, pero la mayoría se fueron sobre eso, sí, sí, ese argentino. Y cabrón, yo nunca dije eso, y pasa lo que pasa, y después se diluye, porque finalmente era todo mentira, pero con esto quería ir a lo de Messi, la playera, que Messi empuja la playera con el pie, sale el canelo hablando, hijo de su madre, ¿te acuerdas? Y después, es que pasaron muchas cosas en este mundial, ¿no? De este tema viral y reactivo, pero después me llamó más la atención cuando periodistas de experiencia, sí, Messi, güey, ¿de qué estás hablando, cabrón? Pero alimentaron esta horda también digital, del hinchamiento, cuando después el galán lo dijo, ah, perdón, muchachos, me equivoqué, una disculpa, ¿no? Y ya, ya estaba el pinche tsunami, ¿no? Digital en todo este tipo de cosas. Yo creo que eso fue una de las primeras cuestiones o debates digitales que alimentaron el antagonismo que hay ahora México-Argentina, que nunca había pasado. No, no, pero es que son, creo que el Twitter, ahora también con esta apertura que Elon Musk le dio, creo que también se retrajo un poquito del, ya no hay, ya no se considera tanto discurso de odio, simplemente discrepar con una persona, aunque seas agresivo, ya creo que ya no, puedes mentar la madre ya, o sea, ya realmente está abierto a eso. Cuando tú reportas un tuit, sí te da muchas opciones ya, pero creo que esta apertura de Elon Musk. Pero por lo que te dije, güey. Sí. Acuérdate que él ya se alimenta a Elon Musk, que estuvo con los extraterrestres en el espacio, sí, Durante 15 minutos que se fue la señal de viaje espacial, él ya volvió, compra Twitter y Twitter es la red social que más irradia sentimientos. Negatividad. Está como batería. Está absorbiendo y es una nueva energía, que Elon Musk está acumulando, güey, en base a nuestro sentimiento. No lo dudo, no lo dudo. Sí, no lo dudo. Ya está, güey. Oye, como otra, sabes que otra vez, quien se dijo el odio, Santi, el puto este de la sal, ¿cómo se llama? El sal, vey, hijo de su madre, o sea, que se hace cabrón ahí, o sea, vato, tú ponte a cobrar 500 dólares por echarle sal a la carne para que algún güey lo suba a Instagram, qué chingosa, cómo logra una persona así, porque un meme se mete a la cancha, Santi, porque hay un meme en la cancha. Y Messi, y la raza dice, cada vez me cae mejor Messi. Messi lo mandó a la chingada. El vato se le acercaba y Messi, sácate de aquí, ¿no? Sí, sí, pero después se salió con Di María y con varios más. Lo que falta es que le tire sal a la copa, güey. No mames. Lo menos que quieras es sal y este cabrón aquí. O sea, viene el vato de la sal a la copa del mundo, güey. No, 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 qué triste, qué triste. sácamelo de aquí, güey. Pero creo que la gente, por ejemplo, la mayoría del discurso es ese. Qué chingados hace ese vato ahí. Claro. Y ya acabó por forzarla. O sea, estás quemando ahí. Hay una nota por ahí, ¿no? Que la FIFA, obviamente la FIFA tuvo que salir a pronunciarse, ¿no? Y decir de que iba a iniciar una investigación, pero ahora qué va a hacer? Ya está, el vato estuvo ahí y ya está en todos lados. Sí, sí, ya salió y así tomó las fotos. El mame de la carne, ¿tú has ido a su restaurante? No. Bueno, en Qatar estaba de moda, obviamente. Vamos todos al restaurante de Salvae. Salvae costaba de base, para que el vato aparezca en tu mesa. Los mejores estilos para ver el mundial están en Dockers. Descubre por qué estos pantalones tienen el mejor fit y confort. Consigue estilos casuales y atemporales en dockers.com.mx. 10 mil dólares, 10 mil pesos, mil dólares más o menos, 20 mil pesos, mil dólares de base, pero el promedio de las cuentas de ahí no bajaban de 50 mil pesos. Claro. Entonces, para que el vato salga con la salecita, varios amigos que fueron, está bien, su pedo, güey, le digo, pero para qué, madre, güey, porque no vamos a otro lado, para que el vato me ponga la sal, güey, pero bueno, eso es muy personal de cada uno. Sí, sí, digo, alguna gente sí le gustará para grabar y todo eso. Yo te quiero presumir, logramos, perdón, mi canal y yo logramos ver, es Leo Messi, Di María, de Paul, sí, estamos hablando de la que viene de Paul. Playera firmada de entrenamiento de la selección argentina en el amistoso Miami, en Miami, lo voy a contextualizar para ver el valor, o sea, es un amistoso no vale un madres, la neta, esta playera no vale nada. No vale nada. Si yo te la puedo llegar a comprar, sí, te puedo dar algo, pero la neta, está desgastada, jodida, huele feo, tenemos está Leo en la esquina. Ah, déjame ver los números porque no soy un pinche analista de. Sí, ya si tienes a de Paul, el 13 es el Cuti Romero, el 11 es Di María, sí, lo tienes a Messi, está el Dibu abajo, el Dibu viene acá por este lado, el Dibu, creo, es este creo, lo tienes al Dibu, o sea, todos los cagapalos, güey, sí, es el grupito de Messi, el grupito de Messi venían todos juntos, o tu carnal se metió al cuarto, ojalá lo hayan besado, hayan abusado de él. Lo hayan besado, veo manchas hasta de sangre aquí en la playera, muy bien, güey, el entrenamiento, la que me vas a dar además. Acepto terrenos, a ver, este, brinquenle, no, no, la verdad, una camiseta que mi hermano me consigue en esta etapa de preparación para el mundial, yo solamente quería la firma de Leo. El amistoso, dos amistosos, uno en Miami y otro en New York, y tu hermano estaba, era el vato que coordinaba todo el pedo y también la es madre ahí. Así es, de hecho, está muy contento porque parece que Messi, un desmadre positivo, Messi quizás llegue a Miami, es el rumor que hay a jubilarse y ya ahí este, ya creo que van a trabajar con Miami, entonces a lo mejor me toca. Sí, Ya está viviendo de promesas. ya estamos. Ya le dijo, ya, ya, Si Messi llega en 15 años, güey, toda la chica. ¿Tú crees que llega a Miami? No, yo espero que no, güey, que no destruya su carrera en la MLS. A ver, le queda una Copa América más, seguro. Y le queda, para mí, yo creo que vuelve al Barcelona, Ojalá, por favor, sería lo ideal. No saqué. No, pues sí, a caminar la cancha y a llenar el estadio y a tocar la pelota. Pero mientras el Barcelona no reestructura su defensa, Messi va a seguir sufriendo. ese es otro debate, ese es otro debate. Pero tú, a ver, sientes que Messi, lo ves en la cancha, lo viste en la tele, sientes que está acabado, güey. No, no, no. Mucha gente. Oye, es que nomás está caminando. Pues sí, güey, y caminando llevó a su equipo. O sea, ya no hay excusa porque el muchacho anotó, no sé si en todas las etapas. ¿En todas? En todas las etapas. en algunas etapas no, pero a ver, nunca había anotado en octavos, dos goles en la final, en los penales. Hay un penal que cobra, creo que en la tanda penal, que el balón, o sea, pero lo tengo con una tranquilidad. Vimos un nuevo Messi cobrando penales, el de esperar, el de esperar y. Ay, no, no, porque ese era el problema, Santi. Hijo de Dios. Pones Mbappé a cobrar. Si Messi llega y Mbappé es un monstruo, le pega, pero con un pinche batazo. Donatello, además pone la pelota y le pega, güey. O sea, el vato no te da tiempo de pensar, güey, y pa, y la clava. Le pega, sí, está acostumbrado a eso. Messi está acostumbrado más a acomodar el tiro y todo, y la forma en que se esperaba, si Messi fallaba el penal, se caía el equipo emocionalmente. Se caía. Se caía. Vi Messi, lo veo a Messi, me siento en mi escalón nuevo de la suerte, mi nuevo escalón ahí en el estadio, y. Y enseguida pensé, tuve un pensamiento negativo con Maradona en el Mundial, era un penal en el Mundial de Italia, y borré rápido. ¡Vale, borré! Sí, no penses en eso. ¡Sac! Para afuera. Igual que otro güey atrás, cuando era Lautaro un cabezazo, dice, puta, me hizo acordar de Higuaín, y yo, no, cállese a la chica, no, no me menciones a Higuaín, pero sí, güey, sí, sí, de acuerdo con lo de Messi, güey. Y me gusta que personajes como de Paul, que fue criticado fuertemente, el vato se alza y dice, chúpeme la pija. Entonces, el vato, tienen esa forma de sacársela. Hay jugadores como Lautaro, que se esperaba mucho más de él, y al final no acaba siendo un agente de cambio. El Papu, ¿te acuerdas que decías tú? No, el Papu va a jugar titular, y el Papu fue más anímico. Que se volvió viral también, Papu, porque en estos videos, ah, el Kun Agüero juega un papel muy chingón, Sí, sí, se me hace muy relajado, y muy buena vibra eso de un grupo, ¿no? Finalmente, recordemos, a ver, Kun Agüero parte de todo este proceso, el mejor amigo de Messi, el que dormía con Messi, le sale un problema, el güey se va de Manchester City, le doy el contexto rápido para el que no sepa, de Manchester City se va a Barcelona a jugar con Messi, a Messi lo venden al PSG, el vato se queda solo, tan triste que le da un, problema cardíaco, por decirlo así, se tiene que retirar del fútbol, todavía muy competitivo él, y en todo este proceso, él fue parte de la selección, y anduvo ahí, y streameaba de noche, y en una, Papu Gómez se hace muy viral, porque el güey aparece con un corte de pelo, y él dice que se parecía a David Beckham, ¿no? Entonces, era Messi tirando carro, los otros que aparecían, y siempre estuvo en todo esto, y me parece que todas estas cosas ayudaron, ¿no? También a la selección, y un detalle que para mí, también sirve a nuestra generación, más que a la mía, a las dos, a la tuya y una antes, es, por fin se acabaron, los argentinos hablando del 86, güey, los Ruggeris, los viejitos, ya no quería hablar más del 86, güey, anécdotas de, ya güey, en blanco y negro, ya no quiero anécdotas de esas, ahora tenés una nueva generación, que lo vio campeón del mundo, y a los de Paul, ya gente de redes sociales, con otros dos, que son los de las nuevas anécdotas, ahora, con la Copa América, salieron 14 documentales de Argentina, ¿sabes cuántos documentales van a salir de Argentina, campeón del mundo, güey? No, 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 no. Ahora, el debate en Argentina, el maradoniano, que llevaba una camiseta, ahora tú, tú ves en 16, 20 años, a muchachos, a tus hijos, por ejemplo, con una camiseta de Messi, cabaleros en el estadio, ¿crees que haya logrado esa figura icónica? Sí, va a pasar, a ver, el día de ayer, mi niño estaba jugando, encontró, yo no le dije nada, total es chiquito, se puso un PES, un PlayStation del PES, ¿no? pero decía 2015, papá, sí, estoy jugando, sí, dale, y pinche animaciones del 2015, jugando al PES, estaba jugando con el Barcelona, de Messi, de Xavi, estaba Mascherano de Central, y todo esto, y estaba jugando con Messi, y mi hijo gritaba los goles de Messi, ¿no? Y decía, no, papá, que Messi, tal cosa, y ya absorbió toda esa parte, güey. Claro. Entonces yo creo que, la parte maradoniana, también hay que ser sinceros, se expone, se exponencia, y crece mucho más, después de que Maradona se retire, y la iglesia maradoniana, y todo lo que pasó, y todo esto. Ahora falta, el Messi jugador, es el que estamos viendo, ahora falta el Messi mito, ¿no? El Messi mito, vamos a darle cinco años más de jugador, por decir una exageración, tres años más, y después viene el Messi, ¿qué va a ser? Embajador, o sea, de la FIFA, o sea, viene el Messi, ¿no? Es que esa ventaja de ser un jugador, que no necesita correr, por ejemplo, a Mbappé, tú le quitas la velocidad de Mbappé, y te queda un Darwin Chávez, o sea, realmente. A mí Mbappé me da dudas, de los 30 para arriba, por decir una locura. Exacto, o sea, cuando la velocidad sea factor, Messi poco a poco, ha perdido velocidad, claramente por la edad. fue una máquina hasta los, ¿qué? 34, más o menos. No, ha sido un monstruo. Me daba risa la, hubo un tweet durante el Mundial, que ponían una imagen que ningún equipo contrario quiere ver, y era Cristiano, como que para tirar un tiro libre, y por, o sea, como si fuera algo seguro, y luego puso un vato de que, de los últimos 200 tiros, 200 tiros, de tiro libre de Cristiano Ronaldo, ha metido uno. Sí, 198 tiros, unas cosas así de, a ti mamás, o sea, queda también esta leyenda de decir, ah, esta pierna privilegiada, si la está volando, la está pegando a la pinche defensa, o sea, tampoco no es, pero Messi si han podido sobrepasar este tiempo, el ocaso de Cristiano, la ascensión de Messi, ganarle un Mundial a la posible siguiente figura Mundial, yo creo que ya, el que quiera ser terco, va a ser terco, y ya no lo convences con nada, ese ya no, pero ya con, ahorita tú ves, comparas Champions, comparas Copas del Mundo, comparas Copa América, que el Diego no tiene, comparas, Valerios y Euro, que no se daban antes para jugadores sudamericanos, nada más con lo de Europa, yo, nada más con lo de Europa, es como los pelés, lo que tú quieras, finalmente, la carrera europea en clubes, con más de 40 títulos de este chico, es una locura, o sea, Maradona tuvo 7 años de Prime, que amamos, endiosamos y mucho, sobre todo los argentinos, por lo que representó, son 7 años de Prime Mundial, Messi tiene 15 años, Messi tiene 15 años sin bajar del pedestal, te mamaste 15 años en cualquier deporte, en cualquier deporte, 15 años de ser, llegar al Mundial de fútbol, perdieron con Arabia Solita, pero tú llegas como el máximo favorito, aguantar eso, que te digan a ti, carnal, tú eres el referente y eres el mejor, y toda la presión va para ti, si no eres el peor, claro, el hoy agarró eso, y llevó, la capacidad para eso, yo creo que todavía no entendemos, lo que representa, esa montaña de presión, y poder sacar las cosas adelante, y patear un penal, y 20 penales, o lo que sea, creo que lo vamos a asimilar, Santi, en la medida que vaya pasando el tiempo, y no haya nadie, que pueda llenar esos zapatos, lo que el Diego dejó muy en claro, de echarse el equipo al hombro, de tener corazón, de no ser pecho frío, como muchas veces, ahorita ya hay muchos videos, de gente, creo que se te cortó el audio ya, el video, estamos bien ahí, ya nos vamos despidiendo, porque nos vamos a quedar recientemente, cuánto tiempo tenemos, para terminar, tres minutos, tres minutos, señores, rapidito, qué le pasó a Dybala, vámonos con las preguntas rapiditas, se la aceptan, tres minutos, qué le pasó a Dybala, que digamos, nunca llegó a su potencial, Dybala, era suplente de Messi, entonces Dybala sabía, que no iba a poder jugar, solamente entraba por Messi, entró para el penal, morro, yo pensé que lo iba a errar, el Ibu le dijo, patealo al medio, y lo pateó al medio, ahora en la Juventus también, en la liga italiana también, o sea, quizás no estén una línea que, sí, la joya pasó de ser un súper jugador, a un súper jugador que no juega, Adrián Llanes pregunta, tres motivos, por los cuales llegó Coca, si fue una decisión acertada, como contratación, con uno, porque realmente no sabemos, a mí me gusta, tiempo al tiempo, no un pinche amistoso todavía, pero bueno, bueno, L. Martz, qué tal, yo siempre escucho la secta, desde la oficina en Ciudad de México, mándeme saludos, saludos a L. Martz 11, saludos, saludos a darles éxitos para 2023, Dixialdo Gamboa, saludos desde Laredo, a tapar las tuberías, dice el Julao, sí, tápense las tuberías, el jeque le regaló el Mundial a Messi, dice Dardo 8, imagínate que todavía haya esos pensamientos, sí, imagínate güey, el jeque le dijo a Holanda, empátalo güey, y piérdelo por penales, le dijo, meta dos goles Francia, y dale, el trajecito este negro, que le ponen a Messi ahí, fue un protagonismo, o sea, nada, creo que Messi debió haber estado en su camiseta argentina, mostrándose, levantando la copa, finalmente el jeque es el dueño del PSG también, y de todo esto, y sabes, igual la genialidad, desde el lado de los cataríes, es que toda la vida, cuando tú lo veas, vas a saber que fue en Qatar güey, ah bueno, también, o sea, como branding, en esta parte güey, dice Héctor, que cuando hacemos un capítulo, de los mejores partidos de fútbol en la historia, ya habrá tiempo, sí, totalmente, Ricardo Torres opinión sobre el anti argentinismo, que le salió a algunos a partir de la victoria, lo platicamos ya, después lo charlamos más, si es que hay un chingazo de preguntas, si hará la reventa en el mundial de México, claro que va a haber reventa, ah claro güey, había en Qatar, había en todos lados, con aplicaciones digitales y todo, y había, había un montón, en Qatar, que era más complicado entrar, en México entras por cualquier lado, dice, Emilio Ramírez, pregunta para Santi, después de Qatar, quién es el mejor, Messi o el Diego, no, Messi, yo creo que está un capítulo arriba, futbolísticamente hablando, Salazar, al Caldo Berré, se le pone menta o hierbabuena, o me la mentaron mostaza en la fondita a la que fui, hierba, si he sabido de algunas de esas hierbas que se le pone, yo la verdad no le pongo nada de eso, que hace su bizarreta en Rayados, aparte de nada, pregunta Capo Castillo, su bizarreta solamente es un asesor externo, que cobra por proyectos, y nada más vive en España, oye Luis Suárez, Luis Suárez, con opción de ir a Cruz Azul, un dinerazo, dinerazo que le están dando, no va a pasar, bueno, yo si viene Cruz Azul y no viene al Monterrey, algo así, cabrón no me digas que Cruz Azul tiene más poder que tú, pero bueno, dice, no sé, si hay dos pollos y dos pollas, ¿cuáles te comes? Mbappé, Mbappé dice, ajá, dice A.S. González, pregunto obligada, ¿qué pasó con los periodistas que fallecieron en Qatar? pues parte con esta tos, güey, con la perra del infierno, ¿de qué color será tu calzón a fin de año, yo? Yo no me pongo, no me pongo calzones, no dejo que el miembro esté colgando ahí, Merch de la secta, vamos a trabajarlo, tú que eres el comerciante del grupo, vamos a trabajarle, sí, sí, vamos a sacar, ¿qué te gusta? Termos, gorras, que es lo más fácil, calcamones por el coche, lo que tú consideres, calcomanías, lo vamos viendo, ¿cómo estarán los robos en colegio civil? Ahora en el centro, ahorita con el centro, está tranquilo, está tranquilo, regalo que nunca te trajo Santa Claus, ay cabrón, fíjate que todos mis santocloses fueron, pues no, no, mi familia, es que mi familia fue humilde, mis papás eran maestros durante, y no humilde en el sentido, pero no, y siempre me tocaron regalos de lo que mis papás podían, no, es una explicación enorme, no, mis papás me, o sea, yo pedí una cosa y llegaba otra cosa, pues mis jefes me regalaban lo que tenían posibilidad, el buen hijo, hay un zapatito, ya después cuando los fue mejor ya no querían en Santa Claus, te la cambio, pasabas por la juguetería, y veías que, que decías wow, y nunca lo tuviste, puta madre, es así, un micro hornito, no, no es cierto, la típica de que máquina de raspados, si está de sabor, y la verdad, no, yo creo que si quería unas pendejadas, esas es de mi alegría, yo tenía algo, mi alegría para hacer experimentos, existían en mi época los Playmobil, te acuerdas de los Playmobil, y había unas cajas gigantes que decían, marcos piratas, el castillo, y unas naves gigantes, y decías wow, ni siquiera me animaba a pedirlo, te mamaste, el castillo de He-Man, esa es mi respuesta, el castillo de He-Man, tenía He-Man con su pinche, el tigre así, no, el tigre, el tigre, Battle Cat, no sé cómo se llamaba, Battle Cat, Battle Cat, Battle Cat, bueno, ese mero, nos vamos antes y se nos acaba el tiempo, 58 de la sexta, ok, saludos para David, es que Leo, lo que tú no lees, güey, ¿por qué no lees a la gente? No, Martín, Juan, Ale, Ale, Ale Delgadillo, Majo, Capo, Salazar, bye, los quiero, dockers presentó la secta del mundial,